¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con Víctor Y con Vladimir que está filmando Hola gente Y no van a asustar los dos en este juego Porque siempre tenemos mucho público con quien filmar estas cosas Entonces Vladimir va a ser el doble papel De filmador y aparte también de testador Víctor, quiero que saques la baraja del estuche Y nada Y ahora Con la cara sobre la mesa cara abajo Y quiero que cortes ¿Cuánto? Sí, por un lugar cualquiera Estás satisfecho con el corte Ahí está satisfecho con el corte ¿Con el corte? Sí Sí Perfecto Yo voy a dar vueltas dos segunditos Y vos vas a tomar la carta del corte con lo que vos cortaste Y se la vas a mostrar a Vladimir y a la cámara Porque la idea es la siguiente ¿La viste la de mi hija? Sí, sí Bueno, la idea es la siguiente Yo no tengo la menor idea cuál es la carta que... La dejo la dos Sí, dejando la dejo la otra No tengo la menor idea de cuál es Pero vos me la dices La primera va a hacer lo siguiente Sí Si la carta que te mostró Víctor es una carta roja Vos vas a pensar en una carta negra Ok Si es una carta negra Vos vas a pensar en una carta roja ¿Entiendes? Ok Bien Si la carta que te mostró es una carta de puntos O sea, de la salida, digamos Sí Vos vas a pensar en una figura Ok Y si la carta que él te mostró es una figura Vos vas a pensar en una carta de puntos Ok ¿Ok? Sí, sí ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto ¿Estás correcto? Sí, sí, sí Bien Entonces, si querés podés montarla Podés montar eso ahí Y yo voy a tomarle el bolsillito De una cartera Dejame que estos sacos Realmente son feos para mí Carta Dada vuelta arriba de la mesa Sí, tu carta Sí La carta que libremente leo Usted está pensando también en una carta libre Sí, sí, tengo una Por primera vez quiero que des vuelta la carta Para que la veamos todos Todos Tres de tres ¿Bien? Yo quiero que veas que Tengo una carterita arriba de la mesa Y que dentro de esa carterita Hay una carta Que dice predicción Claramente ¿Sí? Claramente dice predicción Sí, ¿ok? Sí ¿Cuál es la carta que vos estás pensando? La reina de diamantes ¿La reina de diamantes? Sí, sí ¿Cómo podemos creer esto? Porque es increíble que Acá dentro de la cartera Tengo exactamente La reina de diamantes No se puede creer esto Pero La carta es por una carta cualquiera No No lo vas a poder creer Porque esta predicción Exactamente Impecable Una maravilla Una doble predicción Impresionante Impresionante Te vas a morir cuando veas la explicación Impresionante 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 Impresionante